Ahora vámonos con la actriz Diana Golden, porque ella ha vivido una verdadera pesadilla por culpa de un inquilino incómodo. Que miren, este manchado no solo le quedó debiendo dinero, sino que también le amenazó a 30 euros. Luego de rentar una propiedad y recibir amenazas por parte de su inquilino, Diana Golden compartió cómo enfrentó esta situación, donde incluso le quedaron a deber una fuerte suma de dinero. Se quedó a deber dinero, qué raro tiene, ¿verdad? Y me dio un cuentón de luz, espantoso. Entonces ahora no lo he rentado de miedo y hasta que no separe yo la luz del departamento de la luz general, no lo voy a rentar de vuelta, no quiero que me vuelva a pasar. Fue muy desagradable, luego los insultos. El tipo me siguió insultando, eran las 10 de la noche, yo seguía en la Secretaría de las Mujeres y me seguía insultando. No pude llegar a mi casa a dormir de miedo, porque ya eran amenazas de 20 que te estamos esperando. Y pues yo, ¿no? Entonces con eso al otro día lo desalojaron. Aprendió la lección y búsqueda a profesionales para rentar esta vivienda. Sí, por supuesto, si no es con inmobiliaria, no. Y hay que investigar más a las personas. Y no, yo quedé bien ciscada de este susto, bien ciscada, la verdad. Entonces, pues no, no, no. Entonces ya, ya, a darle para adelante, mi amor. Confesó que recibió ayuda para lograr su objetivo, un movimiento que apoya a mujeres que lo necesitan. Para eso existe la Secretaría de las Mujeres. Por favor, no cortes esto. Ya sé que no es chisme, pero es algo bien importante para todas las mujeres que me escuchan de la Ciudad de México que hay un lugar en Morelos número 20 que se llama la Secretaría de las Mujeres. Tú entras y desde que entras tú solita ahí, no importa el problema que tengas, te atiende una psicóloga, te atiende una abogada, te dan asesoría legal, psicológica, te dan todo y te atienden y te solucionan los problemas. Digamos que eso te ayudó a ti en este proceso. Está claro, al otro día lo desalojaron. O sea, nosotros nos vimos un viernes donde el abogado, donde el licenciado Carrillo, ¿no? De ahí yo me fui a la Secretaría de las Mujeres. Al día siguiente, en la tarde, lo desalojaron. Así de rápida son. Y no te enfrentan nunca con el agresor. ¡Qué bueno! Está bueno, Morelos número 20, Secretaría de las Mujeres, para que asistan. Y sí, yo no sé ustedes si alguna vez han compartido departamento en renta, pero sí de repente hay roomies muy manchados. Por eso hay que tener reglas claras, específicas. Cuando rentas, abres tu espacio a alguien más. A mí me pasó. Si tienes que tener las referencias de la persona, saber de dónde viene, a dónde va, cómo es en el trabajo, hacer tu labor. De así como vas a abrir la intimidad de tu hogar, pues también preocúpate por hablar por teléfono con las referencias de la persona, que no es garantía de nada. Exactamente. Y sí tener un contrato muy puntual y específico en donde diga que si rompe reglas... ¿Qué te pasó? Pues a mí, por ejemplo, miren, les voy a platicar. ¿Tienen tiempo? Te vi, no te acomodamos. Miren, yo tenía un roomie que de repente me recomendaron unos amigos de donde vivo y yo dije, ah, bueno, pues pobrecito, no tiene dinero y yo le voy a ayudar y pues ya, y le cobré menos, ¿no? Entonces yo estaba buena onda, le dije, ay, mira, te cobro menos, pero de aquí a lo que te recuperas, no sé qué. Y ya, entonces un día llego y ya me había metido un perrito. Entonces ya, un otro perrito en mi casa y yo decía, pobre, pero pues cómo le voy a decir algo si yo tengo dos perras, pues órale, va, y ahí permití. Y de repente ya no nada más era el perrito, sino la novia, de repente llegaba a dormir y yo decía, no, hermano, ahí sí ya no, porque pues hay reglas, hay que respetar espacios, no sé qué, porque ni yo lo hago, entonces... Pero no que iba de visita, ya viviendo ahí hace... No, 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 iba de visita y se quedaba, pero yo le decía, no, hermano, una vez está bien para la diversión, pero pues ya cada viernes yo pagar su gas y su luz y su hermano, como que no. Y de repente el perrito lo dejaba encerrado en la azotea y yo soy pro perros, entonces pues yo llegaba y pobre perrito todo manchado ahí con su popó porque lo dejaba amarrado de la correa, lo regañé, el perrito me rompió los muebles, después tres veces me dejó la puerta abierta de la casa, entonces cuando le reclamaba se enojaba conmigo, ¿por qué le reclamaba que se le olvidaba cerrar la puerta y la dejaba abierta? Y al final, ¿cómo terminó todo eso? Yéndose, porque yo me enojé, hermana, le hice la berrinchuda, pero yo sí actué con abogados, el contrato estaba muy específico y entonces llegó, le habló el abogado y le dijo, mira, en la cláusula tal, si no te sales en este momento, vas a pagar ta, 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 y como firmaste... Qué importante eso que estás diciendo, porque es el respaldo legal que tú puedes tener para estos casos. Saludos manchados, no te vuelvo a rentar. Se llama subarrendar, ¿no? Ajá, subarrendar. Pero mira, yo tuve una roomie, ahí aprovechando, aprovechándola, yo no tuve que rentar, yo no tuve que rentar, yo nada más le dije, pásale, te dejo aquí de quedarte unos días, cuando regresé, mi casa vacía. O sea, la amiga, la roomie, me había vaciado la casa que ni los chones me dejó. ¿Cómo se llama? Entonces hay que tener mucho cuidado. Qué mala, ¿cómo se llama? Lilian, se llama Lilian. ¿De dónde? De Chihuahua, malvada. Ay, no, Lilian, Lilian. Pero sí, la verdad es que debes tener mucho cuidado en amistades y en cuestiones de contratos. Siempre, sí. Hemos escuchado muchas historias así de personas que luego rentan un departamento, lo destruyen, lo hacen, garras, no se quieren salir, no pagan, sacan pretextos, luego tienes que hacer un proceso bien complicado, pero bueno, Diana ya no lo explicaba. O como le pasó también, ¿recuerdan ustedes lo que dijo Roberto Palazuelos, que él tenía una familiar que le había ayudado, le prestó unas cabañitas ahí en su hotel, le dio dónde vivir y que diera clases de yoga y que después la mujer ya le quería quitar el hotel. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que tener muchísimo cuidado y apunte en casa, esto sí es bien importante, Secretaría de las Mujeres, porque entonces yo no conocía esto, pero dice que te resuelven no solamente ese tema, sino cualquier problema que tengas como mujer, desde que entras, que hay psicólogas y todo, me parece una excelente opción, entonces para que lo tengamos.